hola qué tal amigos bienvenidos los saludos amigo michel enríquez en esta ocasión les traigo lo que es un psd editable para photoshop con el cual ustedes van a poder crear de una manera fácil y rápida un texto fantasma en este caso para las personas que conocen lo que es el término de texto fantasma bueno básicamente es un texto que podemos crear en photoshop que va a tener una cierta perspectiva va a crear la sensación en este caso de que bueno el texto se está desvaneciendo se encuentra un tanto difuminado y bueno con este texto ustedes van a poder terminar sus proyectos de una manera elegante ya que es un texto que no cuenta con demasiados efectos pero que se ve bastante bien a la vista bueno les recuerdo como siempre que los archivos se encuentran en la descripción del vídeo una vez que ya los tengamos en nuestra computadora vamos a instalar lo que son las fuentes vamos a encontrar lo que es la imagen de ejemplo y el archivo psd una vez que ya lo tengamos abierto en photoshop vamos a encontrar lo siguiente en este caso tenemos la imagen de ejemplo de esta manera va a crear nuestro texto la vamos a deshabilitar por el momento vamos a encontrar lo que es la carpeta de tutorial en este caso pueden ver en sus pantallas que en la parte de arriba se encuentra lo que es el texto original que bueno en este caso se ve bastante simple bastante soso y que no nos ayudaría en nada a nuestros diseños pero bueno en la parte de abajo se encuentra lo que es el texto con el efecto fantasma y como pueden ver pues mejora bastante se ve mucho más llamativo y logra un bonito efecto que bueno en este caso sus fans o sus seguidores se preguntarán bastante cómo lo lograr pero cómo podemos lograr esto bueno vamos a deshabilitar esta carpeta ustedes en el archivo que descarguen se van a ubicar en la carpeta de texto editable 1 la van a abrir y en este caso como pueden ver solamente cuenta con una capa de texto es un diseño bastante sencillo pero es bastante elegante bastante bonito y que bueno lo único que tienen que hacer ustedes en este momento es editar esta capa de texto agregar el texto de su preferencia y bueno ya que tengamos editada esta parte vamos a ir a filtro desenfoque desenfoque gaussiano en esta ventanita que les aparece van a dar ok en las opciones de desenfoque gaussiano vamos a dejar un radio de 1.5 píxeles validamos ya que tengamos realizada esta parte bueno vamos a presionar control más j nos ubicamos en la capa de la parte de abajo vamos a bajar la opción de relleno 0% abrimos lo que son los efectos de capa vamos a deshabilitar lo que es la sombra interior deshabilitamos resplandor interior y superposición de degrado ahora nos ubicamos en lo que es sombra paralela damos doble clic en las opciones que aparecen de estilo de capa vamos a cambiar el modo de fusión en este caso lo colocamos en trama cambiamos el color de negro en este caso a color blanco validamos aumentamos la opacidad un 80% y volvemos a validar ya que tengamos desde esta parte vamos a mover esta capa del lado derecho que tanto bueno ya depende de cada uno de ustedes la distancia que considere correcto mover esta capa y validamos ahora esta capa la vamos a vamos a bajar lo que es la opacidad a un 50% y listo ya tenemos lo que es el efecto si ustedes deshabilitan la capa de la parte de arriba bueno ahí tienen lo que es el bonito efecto fantasma de la parte de atrás y si habilitamos ahí lo tenemos y bueno ya en este caso lo único que resta por hacer cuando ustedes editen todo su texto editen este esta capa y le agreguen lo que es el efecto fantasma van a modificar lo que son los destellos los destellos se encuentran en esta carpeta ustedes los van a colocar en ciertos puntos del texto para que reales en este caso bueno ya es en este caso a su gusto personal de cómo van a editar cada uno de ellos y dónde los van a colocar ya que tengamos realizado estos pasos bueno simplemente van a arrastrar esta carpeta al archivo en el cual se encuentren trabajando y van a poder disponer en este caso de un texto bastante llamativo a la vista y cómo queda bueno podemos ver el resultado final en pantalla completa y ahí lo tienen es un texto bastante bonito en que seguro les ayudará bastante en sus proyectos como siempre les recuerdo que en esta carpeta se encuentra lo que es la url de nuestra página en facebook para que ustedes la puedan copiar rápidamente pegarla en su navegador visitarnos y volverse fans les recuerdo también como siempre que me encantaría que se suscriban al canal ya que de esta manera siempre podrán contar con lo que son tutoriales y ps de photoshop bueno sin más que decir por el momento hasta la próxima